¿Por qué no copian a las personas cultivadas? ¿No conocen a alguien que se ha cultivado? En cada proyecto de la Gran Misión Vivienda Venezuela debería ir acompañado de un órgano pónico. Nunca va a sobrar. Porque en todo caso, si produce cebolla, tomate, etc. Perejil, espinaca, no sé, tantas cosas. Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo. ¡No, no, no, no! ¡No seas menso! Como la palabra sintaxis. Que si saben lo que es sintaxis. Sintaxis es la manera de ordenar las palabras en la oración. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a los graduandos y graduandas. Graduandos y graduandas. A sus familiares que están aquí. La parte más importante de la oración es el verbo. ¿Por qué? Porque es el verbo el que define la acción. Por ejemplo. Para instalar. Estamos estudiándolo. Para instalar. ¿Ustedes saben qué es el wifi? Wifi. ¿Qué fue lo último que dijimos? Multiplicarnos. Multiplicarnos. Así como Cristo multiplicó los penes, los penes, los penes. Bueno, ya basta. Una cosa es que estemos tratando el tema de la comunicación. Y otra cosa es que ustedes se pongan a entablar esa comunicación en el lugar menos indicado. El lunes vamos a entregar, vamos a empezar la entrega de 35 millones de libros y libras, de libros y libras. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje es un conjunto de sonidos que significan algo. ¿Entendieron? Hoy tenemos millones y millones, millones y millones de bolívar. Y lo que pasó fue lo que está pasando aquí. Que no hay comunicación. Tal parece que ustedes hablan un idioma y yo otro. Que se descubrió la aguja en el panal. En el panal no. La aguja... En el pajal. En el pajal. La aguja en el pajal. También se puede conseguir en el panal, pues. La aguja de miel. Necesitamos tu ayuda, y la del mundo. Luchamos por la libertad y democracia de Venezuela. Comparte este video y suscríbete. Entre todos podemos. S.O.S. Venezuela ya. Luchamos por la libertad y democracia de Venezuela. Luchamos por la libertad y democracia de Venezuela.